¡Suscríbete al canal! Yamaha presenta una filial que pondrá en marcha servicios de intercambio y reciclaje para las baterías de sus bicicletas. La planta llamada 7B Solar Ranch está ubicada en el estado de Texas. Tiene una potencia pico de 300 megavatios y ha recibido una inversión de los 164 millones de euros. Ahora nos vamos a Madrid, ya que el Metro Ligero del Oeste ha instalado 1.600 paneles solares en sus instalaciones para abastecerse de energía solar. La mejora medioambiental supondrá la autogeneración de aproximadamente un 13% de la energía que consume y una reducción de la factura energética. La multinacional Google está preparando una opción para sus teléfonos Android donde podrás ver la salud de tu batería y esto permitirá saber su vida útil y reducir su degradación. Esta nueva función muestra el recuento de los ciclos de carga y la fecha de fabricación. Además, informa sobre la fecha del primer uso, la política de carga, el estado de la carga y el estado de salud de la batería. Los rumores acerca de la carga optimizada de los teléfonos Samsung están empezando a ser una realidad con el nombre de Battery Protection. Es una nueva función que incorpora tres perfiles de protección que son la básica, la alternativa y la máxima. La protección básica carga el dispositivo al 95%, haciendo que no llega al 100% de la carga. La protección adaptativa permite que el dispositivo llegue al 100%, aunque a partir del 80% la carga se realiza más lentamente. Y la protección máxima limita la carga al 80%. Ahora nos presentamos la última innovación de Yamaha, conocida como Any Ring, actuará como filial de la firma japonesa, ofreciendo a los usuarios de bicicleta eléctrica un servicio de intercambio de baterías basado en una suscripción. A cambio de dicha suscripción, los usuarios podrán disfrutar de una batería en alquiler que podrá reemplazarse una vez se agote su carga por otra cargada utilizando la estación de intercambio más próxima a su ubicación. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, que os parezcan muy interesantes las noticias. Si tenéis alguna noticia que no hayamos visto nosotras, por favor, mandadnosla por correo. Y nada, seguidnos en nuestras redes sociales y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Gracias!